Mérida, 26 grados centígrados dólar, 19.19 dólar barra euro, 22 euros con 28 conferencia de prensa de Javier Corral y gobernador de Chihuahua. Javier Corral jurado, ofrece rueda de prensa donde acusa a la PGR de preparar la liberación de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI nacional, acusada de triangular 250 millones de pesos. Vacto Top ¡Gracias! ¡Gracias!